¿Qué es el coronavirus? Quiero compartir algunos consejos relacionados con el coronavirus que podemos encontrar estos días en las calles de Italia, específicamente en la ciudad de Padua. Uno, lavarse las manos con frecuencia. Dos, evitar el contacto cercano con personas que padecen infecciones respiratorias agudas. Tres, no tocarnos los ojos, nariz y boca con las manos. Cuatro, cubrirnos la boca y la nariz al estornudar o toser. Cinco, no tomar medicamentos antivirales o antibióticos a menos que sean recetados por un médico. Seis, limpiar las superficies con desinfectantes a base de cloro o alcohol. Siete, usar la mascarilla sólo si sospecha que está enfermo o cuida de personas enfermas. Ocho, los productos fabricados y recibidos de China no son peligrosos. Nueve, si se encuentra en Italia, comunicarse con el número gratuito 1500 si tiene fiebre o tos. Y ha regresado de China hace menos de 14 días. Y número diez, las mascotas no transmiten el nuevo coronavirus. Por el bienestar de todos, es muy importante que todos sigamos estas medidas con mucha responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.